Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora esta vez les traigo otro video review más de otro autito de Hot Wheels mío y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que ya anteriormente había revisado pero tenía otro patrón decorativo pero es el mismo auto de todas maneras pero con un patrón decorativo distinto y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el RoboRace Robocar versión Hot Wheels bueno, aquí pueden verlo y bueno, yo ya les dije que tengo otro RoboRace Robocar pero ese es negro con amarillo y este tiene, como yo ya dije, un patrón de colores distinto bueno, como sabemos ese que he mencionado, el negro con amarillo y blanco lo revisé hace ya un año y bueno, pero igual quise este con otro color distinto y bueno, como todos sabemos la categoría RoboRace es una futura categoría de automovilismo en la que van a participar automóviles totalmente eléctricos y robotizados bueno, y recordemos que su fundador es el empresario y ex político español Alejandro Agag el mismo que ha fundado también la Fórmula E y también la Extreme E que va a debutar el próximo año también y bueno, acá podemos ver que esta unidad es de color plateado con un patrón de colores acompañado por un patrón de colores en negro, blanco, azul, rojo bueno, podemos ver ahí los números 26 en las aletas laterales bueno, acá podemos ver otro número 26, podemos ver el logotipo de RoboRace podemos ver ahí el nombre de la categoría RoboRace en los dos costados del alerón bueno, acá podemos ver el sistema de programación de inteligencia artificial y bueno, podemos ver el nombre Arrival que es una... que debe ser el eslogan de la categoría y bueno, podemos ver ahí que dice Simon Design no sé qué será pero debe ser una... bueno, debe ser alguna compañía que colabora con RoboRace bueno, por favor, bueno, Arrival me imagino que debe ser también una marca si no me equivoco bueno, por favor dígame en los comentarios de este video cómo sé qué son realmente Arrival y Simon Design bueno, podemos ver que las llantas son en cromado celeste muy, muy bonito y bueno, podemos ver que las ruedas de mi autito pueden moverse libremente como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito el autito y bueno, bueno, recomendarlo bueno, se los recomiendo 100% a cada fanático de las categorías por ejemplo, no solamente RoboRace sino que también de la Fórmula E y la Extreme E y bueno, y a los fanáticos de la Fórmula 1 también recomendable 100% bueno, y además decirles que este autito también me costó algo así como 1200 o algo por ahí como precio y bueno también lo compré en un supermercado acá en Santiago y bueno y además y además lo voy a juntar con el lo voy a juntar con el otro RoboRace RoboCar que tengo que como yo ya le dije, ya lo revisé el año pasado el que es negro con amarillo y blanco y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando estén viendo esto comentar dar en me gusta también de suscribirse también de compartir cada video review creado por mí y activar las notificaciones y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao